Yo soy Tomás Peralta, trabajo en Inspiral hace un año y medio. Inspiral es una aceleradora de innovación y Betterfly ha sido un espacio en el que nos hemos podido juntar para hacer actividades para la oficina e incluso las mismas causas que hay dentro de Betterfly. Nos sirve a nosotros como para darnos cuenta que si podemos como empresa, más allá de solo el negocio, desarrollar cosas que no tienen nada que ver con el día a día. Creo súper importante que a través de esta colaboración que se arma dentro de Inspiral en línea de motivar una causa o juntarnos a hacer ejercicio o estar viendo cómo vamos desarrollando cada uno de los challenges dentro de Betterfly. Un día para otro nos organizamos para subir al San Cristóbal y también como Inspiral nos motiva harto el tema de la comida. Ahora nosotros estamos trabajando como en un plan pro bono en el que estamos colaborando con distintas organizaciones que dan o alimento a gente en situación de calle o hacen recuperación de alimentos para poder dejarla a bajo precio o también en comunidades cosas.